Con nuestra nueva serie de acabados, la Selection MX para nuestros dos modelos de toldos de diseño Marquee Luxe MX3 y MX1, queremos ir un paso más allá en busca de la individualización de productos. Para el cliente final exigente, para el que un diseño individualizado de su toldo es algo fundamental. Así es que la serie Selection MX es un paso adicional para darle a los productos un valor añadido muy especial, individualizando el toldo moderno con combinaciones especiales de colores, superficies metálicas y acabados de metal auténtico. Para mí, como diseñadora que soy, las estructuras, los colores y los acabados son un tema fundamental, y actualmente hay una gran tendencia de interesantes acabados estructurados con materiales y colores nuevos. Hemos captado esta tendencia y cooperado con fantásticos especialistas en pinturas, los cuales disponen de muchas opciones para crear aspectos novedosos. También con acabados de metal auténtico, dándole a los toldos algo exclusivo. La Sociedad Limitada Pies Oberflächen es una pequeña manufactura de la llanura de Münster que se ha especializado desde 1990 en soluciones de acabados especiales para la industria, el diseño, la hostelería, manufacturas y demás. Los retos técnicos son, por ejemplo, en el caso de un acabado de metal auténtico, el crear un líquido metálico frío que pueda ser adherido a cualquier material. Así, podemos lograr en plástico, metal, aluminio o también madera siempre los mismos efectos. El reto principal en el caso de Markilux es que el sistema esté preparado para exteriores, sea resistente a los rayos UVA y esté protegido frente a agua salada y agua salpicada. Nosotros somos líderes al respecto, creando acabados de pintura mate resistentes a la acetona y ácidos cítricos y pudiendo así preparar todo tanto para exteriores como para interiores, dependiendo de los deseos del cliente. Trabajar con el propio producto no supuso para nosotros ningún problema, porque hemos obtenido materiales en perfecto estado con los que hemos podido avanzar perfectamente. Lógicamente ha sido una tarea súper interesante seleccionar colores para estos materiales y ver lo que combina con nuestros toldos y embellecedores, lo que combina con nuestros colores de herraje y nuestras lonas. Así es como se logra la tríada. De manera que seleccionamos preciosas combinaciones con los colores de embellecedores del herraje y las lonas. Un proceso absolutamente emocionante. Hacerlo en este entorno, en este fantástico taller, fue una gran experiencia y ha dado como fruto una selección realmente bonita. El toldo cada vez forma más parte de la arquitectura y de la edificación, debiendo crear una unidad con la misma. Esto es especialmente importante para muchos clientes y con esta nueva serie de acabados, la Selection MX, ofrecemos la opción de crear la simbiosis con la edificación a través de superficies especiales. Vemos claramente que gustan mucho, sobre todo superficies de metal auténtico o también de piedra, materiales que se encuentran en el jardín o el entorno de la terraza. Esto es utilizado para el acabado del producto, creando con ello una conexión que influye enormemente también en el diseño. Así podemos crear un producto exclusivo para el cliente, algo a lo que nosotros le damos muchísimo valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!